Tremendosa asesina con un flow para moestar Todo el mundo mira pero a ella le da igual Karoli, Kali, Duches La combi perfecta pa' olvidarse de ese model Tú, la nena está ascendida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga, ese culo que se pega Uh, como un tattoo Es que una vez que yo lo prendo nunca paro, paro Ten cuidado que yo no hablo yo disparo, paro Si que aún no sabes te lo dejo claro, claro Que jugar conmigo siempre sale caro Reggaetón suave, labios mordidos Diamantes que le bajan por el ombligo A más de uno y está perdido Una muñequita y una pelita dentina Dale bien suave, estás advertido Que es bien probable que te empieces conmigo Y si tú quieres de lo prohibido Yo te doy duro mami, yo te castigo Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga, ese culo que se pega Uh, como un tattoo Uh, vea yo soy suavecita como miel y coco Siempre rica, dulce como arepas de choclo Y solo con mi mirada ella se puso mojada Tu novio se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo mis brasileñas y mis colombianas Dominicanas, borricuas, amo mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana, tú me das las ganas Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga, ese culo que se pega Uh, como un tattoo La baby está agresiva con esa carita cute La tiene bien montada en todo su neighbor hood Paldita corta y estropa salir por el sonrudo Ese pulito suyo, todas las tiene en mi Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Muéstrame que tiene ahí pa' yo probarle Que ya yo estoy calientita, ven y caile Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Se desnuda yo no dejaba de mirarle Esa tatuja en la espaldita me dejó sin aire Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú Que Dios me le bendiga, ese culo que se pega Uh, como un tattoo Ey, mami, ¿cómo se le ve rico ese tatuaje? ¿Hasta dónde le llega, maestro, pues yo veo? Rec, 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 rec ¡Tac!